Hey que pasa gente, aquí Nightwars, seguimos en Republic Remastered, creo que se llamaba Y bueno, vamos a continuar Episodio 1, a ver Ah, bien, bien, vamos a estar desde la ultima, a ver Ella Y esta, vale Creo pin, requerido, fua no A ver Hola Por favor, no se alarma por el sonido, mi nombre es Vale, este es lo mismo de ayer Yo sé A ver, entonces, para que le chijera esto Oh, oh No se alarma por el que le chiquen No se alarma por los traidores, he oído He oído que los poderes que hayan Están esperando por algún tipo de ataque Para justificar todas estas nuevas medidas de seguridad Y mientras que prefieren que sea Están esperando por negras, me parece que lo tomará por cualquier cosa Peque os lo llevarán a siquiera para asegurar que pasa si lo hace antes de la que llegue Bueno, pues, ¿qué es esto? Periodico número 171 Hay dos o tres Bueno, vamos a volver a esta Y a ver Ah, sí Use las cameras para ver lo que está en la próxima Sánchez Aún yo el 5 Agua, ¿y esto? A ver Parece que uno de mis colegas ha dejado un código de pin Siendo para que todos se vean Llego por los días cuando el básico común Fue un prérequisito para el empleo de bienes Bueno, 43 y 18, ¿no? Ay, lo usa Lo va a tener memorizado, guay Ok, ¿qué aquí? Esto es P-Zero brand pepper spray Puedes equipar esto para la chica en la parte izquierda de tu pantalla Cada canister contiene un único disparo Tendrá temporariamente disabilizar guardas Pero tenedores, antes de mucho Mola, pues entonces Carterista Ah, y la lleva aquí Mola Pues continuemos Ah, hostia, le puedo cerrar la puerta, que guay Bueno, a ver A ver, espera Entonces A ver, no, tengo que hacerlo sin tener la camarita esta puesta, joder No, 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 no Bueno, pues ya hemos quedado nuestro primer guarda A esto Me lo esperaba Vale, pues A ver A ver A ver Lo en la puerta No, 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 no No me encontrarán Tengo menos No sé que es la batería Si se nos acabará O No sé No sé No sé No sé Gráfico No sé No sé No sé ah sí Cuando el video de este día surgirá, y lo hará, va a necesitar una gran cirugía si quieren que se vea la justicia ¿Qué es esto? Recientemente, los niños en Metamorphosis han convertido más brazos en sus intentos de tomar las cosas del Prisrak Probablemente, esto fue la influencia de Zagar Vale, bueno, a ver, vamos a ver en esta Derecha, a ver Esto está... dificil, ¿eh? Ávila Tiene el color de ojos pardo, ¿por qué? Quiero... Bueno, Deringer y el Overseer obtuvieron lo que querían Un trofeo que se mató Estoy sorprendido que no llevaron el cuerpo de Zagar a través de la Facilita Como una noticia a todos los revolucionarios ¿Eh? O estoy en el poste de Zagar Se busca... Zagar Vale A ver A ver A ver Si tengo uno de donde estaba A ver A ver Me he perdido Jajaja A ver A ver Los flores de este Vele esa A ver a esta y si, vale, vamos a volver a esta, no lo que esperar a ver que pasa con el tío no me va a ver, me va a ver me va a dar la prueba pensando en si daría el omnivision 1, va a ver pasar por aquí, pero como le echo consigo yo eso no me va a ver mira, algo nuevo va a ver la caja que me llevo mis cartas de video game en, si nunca me llevo mis juegos en back, voy a restaurarlos en una forma más segura pues si, deberías caja de cartuchos con vacío no me llevo mis cartas de 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 cartas Un póster. Dije que era $10. Llegué. Seguro que era $250 en el Kickstarter. Cuidado. Cada. Pene. No. No pago tanto por un póster. Venga. Shadowrun. Dijo que es mucho mejor cuando juegas con otras personas. El juego está bien, ¿eh? En serio. O lo recomiendo, Shadowrun. A ver... Cooper. Ah, de verdad. El que le está dando una manilla. Y esto. No. Estuve dado este premio por mi lojalidad al Przrak. Irónico, debido a las circunstancias actuales. Ellos también me mataron el nombre. Seguro. No, 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 no. A ver... Es que tendré que llegar más lejos con la cámara. Pero es que solo está ese punto. Al nivel 5, yo tengo el 0.5 al parecer. Tengo que llegar a donde está el protagonista y a ver como me las apaño. ¿Dónde está pasando por aquí uno de esos camiones? Y aquí era. Y aquí era. Vémonos Espérate Ah, quería que tenía un cristal o algo Joder Él está definitivamente aquí Trae el nivel de peligro Sí, hay que ver en este momento que quiero ver como vuelve y se va a traer por abajo Está cerca No sé si escucha los pasos No sabía Mala suerte por abajo No sé si escucha los pasos No sé si escucha los pasos Un prequel once found the key to the armory and stole a dozen tasers It took seven Prisrak to finally bring him down Joder Joder Despite being obnoxious, this poster makes a valid point The girl is less likely to attract attention if she walks softly Sí, lo sé. Cuando hago un Splinter Cell. Oh mía. Attack. Hacking that press rack. Good, I'm going in for the attack. Hey there, you just found a data broker terminal. These are located throughout the facility. Any data you collect by scanning items in Omni View can be traded to the data broker in exchange for new Omni abilities. Omni abilities are valuable tools for gathering information and assuming control of the girl's environment. Welcome to my domain. Wow. Care to purchase new abilities. Listen to voicemail messages. I'm going to take this one and so we can see the electronic documents and others. Okay. We're going to take this one. Nope. Fuck... Pides a lot for small things. Vamos a dejarla pasar Si Vamos a cogerla Dios que es fácil, por ir demasiado rápido Vamos a coger esta cámara y... A ver... A ver... Zeg is a human being, not some phantom He cast a shadow like the rest of us And I am giving you more than you should need to find him now Should that prove too difficult for you? No sir, I understand Watch your step Ok We can't move this I don't want to move anything else I prefer... We can't move anything We can't move anything We can't move anything A ver... A ver... A ver... A ver... Shh... Tranquilita ¿Dónde vamos? Vamos a revisar perímetro Aquí hay uno que... Al parecer está durmiendo Vale Ahí está ella Y este... ¿Cómo se llama? Vamos a ver... Ok... ¿Cómo es el sonido? Querido señor Derringer Después de mencionar esto a ti en pasión Quería enviar esta letra Te recordar de mi sincero deseo de avanzar Creo que tengo mucho que ofrecer En mi posición actual No puedo demostrar mi verdadero potencial Además... Es aburrido Cuando tengas tiempo En este momento... Me gustaría tener la oportunidad De discutir mi movimiento De la muda de día A mayor medida Sinceremente... Yada 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 ¿Cómo es eso? Ajá Y carta manuscrita De Kevin Clark Ok... Bueno... Vamos a ir a esta... Unido Que todos vivimos Unido 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 En el cual Todas nuestras esperanzas Las esperanzas Están sumidos Enseñadas Están Envolviendo Un futuro Unido 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 para nos enseñar a mirar a mirar a mirar hoy te doy ese simbol con una expectación de la gracia que lo inspirará debemos permanecer abiertos a todas las cosas mientras aún vigilantes contra las fuerzas corruptivas que trabajan alrededor de nosotros déjame este simbol ser nuestro beacón durante la larga noche y déjame estar como testimonio una vez que llegamos la luz de la luz ¿Ves la puerta ahí? es donde tengo que ir if I can get to the library I can find the library and he can protect me oh my God yo voy a despertar en serio no puedo controlar la misma va solo voy a ver no no deja no deja no deja no deja ¡Suscríbete al canal! 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 Por si acaso Prende Prisrak Just received an alarming message that 933 W was seen leaving the library wearing one of our uniforms He may be heading back your way to find that girl. He's been crushing on Notify me immediately if the actions of any of our agents seem in the least bit suspicious to you Hmm, well A ver Eh, no, eh Ah, pfff Ah A ver Settle down children settle down I am as anxious as you are to acquaint myself with Miss Prido She is a most welcome addition to our republic And to that end I would like to present her and all of you With this small gift A symbol of longevity And the relationships we look forward to watching take root Thank you so much headmaster As one who will be so singularly focused on the well-being of these young bright minds I am truly humbled I cannot express how sincerely I am looking forward to getting to know each and every one of you Yes, yes Yes, yes Yes, yes Well, let's remove this here To 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 I need to wait for that guy I need to wait for that guy I need to wait for that guy I want to wait for that guy I need to wait for that guy I need to wait for that guy Bien, como siempre, hay que adelantarse Esto no tiene ya ni foto Break Taicha A ver si se haga, ¿no? Vale La segunda puerta, entonces, no va a poder salir, así que mejor Ok, vamos a irnos a esto entonces Vale, ya por aquí Y esto de aquí, aparte no tiene ninguna interacción Uff, si me vas por allá, ya se te empieza a volver a borrosar la cosa, ¿no? Si, 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 si Lewis, Lewis Mark Mira, uno con ojo azul es Ya no, ya... No se, todo lo que tiene los ojos pardos Me gustaría que hay aquí dentro, pero mejor voy a esperar a que se meta y le cierro. Así que venga. A ver... A ver, a ver, a ver... Bueno, tu madriguera. Que bien. Espera, a ver... Pues ya no me fío ni un perro. Ah, ya me he estado dando cuenta de que no puedes abrirlo. Mola. Uff. Yo no puedo hacer eso. Vale. A ver, pues, primeramente, preferiría ver... Eh, como el... Bueno... Que es lo que hace el tío. Ya llega hasta ahí y se mete por aquí, ¿no? Entonces ya mete por aquí y esperarse cuando vaya a venir. Pero por otro lado, así que... Hay un guardia ahí. No, no. No, no. Vale, pues... Vale, pues... Vamos a coger esta camarita. Bien, pues ya hemos pasado a aparecer. Ahí está aquí. Clink. Bien. Ojos pardos. Hemos vuelto. Vale, pues... A ver, nos metemos aquí. Ah, un libro. Puede ser un manifesto. Vale. No sé si va a dar la vuelta por aquí o por el interior. Vamos... Dios. No voy a caer si la cago. ¿Vale? Bueno, pues mirad Los correos eran 800, ah tenemos 600, los correos cuánto eran? 400 Si les quitamos los e-mails, supongo que ahí conseguiremos más puntos aún, así que Bien, todo recargado No sé por qué te comentaste aquí, ah bueno mira Bueno gente espero que os haya gustado, vamos a dejar aquí la parte porque ya hemos tenido 31 minutos y poco, así que ya nos vemos en otra ocasión hasta ahora Gracias